Hola, soy Bernard Pons, bienvenidos a un vídeo nuevo del canal VTAC. En esta ocasión vamos a hablar de fundas de Kiddets, vamos a hablar de unas fundas que son de la empresa TIS Holster, unas fundas de Kiddets, tanto IW como OW. Y antes de empezar, pues como empiezo cada vídeo, agradeciendo a toda esa gente que me sigue, que me comparte, que me pregunta, y si este canal puede ayudar en algo, ya que es un canal de divulgación, pues gracias a vosotros esto sigue adelante. Así que vamos con la intro y hablemos de fundas de Kiddets. Hace más o menos unos 45 o 50 días, la empresa TIS Holster, pues me facilitó una serie de productos, concretamente para los 17 y los 43X, tanto funda interior como funda OW, nivel 1. Yo llevo haciendo una serie de pruebas con estas fundas, así como con sus portacargadores, tanto interiores como exteriores, y sencillamente tengo que decir que es un material de altísima calidad, ya no solo por el Kiddets que utilice, no sé si lo sabéis, pero aparte hay Kiddets que proviene de China, hay Kiddets americano, hay Kiddets inglés, y cada uno tiene su temperatura de trabajo, tiene su dureza, tiene su tenacidad. Este Kiddets es, la verdad, que es impresionante. Realizando las 150 desenfundas, extracciones, desde hace 45 o 50 días, pues contar más o menos el trabajo que tienen estas fundas, ya no solo por mí, sino por otros operarios, por otros operadores de arma corta, lo que han hecho y lo que han trabajado, la verdad es que no han dado ningún tipo de problema. Ya no solo volviendo al tema del Kiddets, que tanto modelos, colores y formas, a la medida que va pasando el vídeo, pues van a salir para qué modelos trabaja esta empresa, y qué tipo de terminaciones o color incluso de tornillería se puede utilizar. Sino que la propia tornillería o los complementos que tiene la funda, ya sea por las sujeciones de los cinturones, que sean de este tipo y que no sean cerrados, para que sean de colocación y quitarte la funda de una manera sencilla y rápida, pero también segura, sino la tornillería, el clau, la parte que hay lanterna, la parte que se puede poner en un chalecomoleo o en un cinturón, son de plástico inyectado, no están hechas de Kiddets, ya que la tenacidad que tiene el Kiddets, que es moldeable, el plástico inyectado no lo tiene y aguanta bastante más, pues es inmejorable, la verdad es que es inmejorable. En el momento que tú le das una tensión específica con estos dos tornillos, por ejemplo, que están en el clau, se mantiene después de mil desenfundes. No hace falta tener que revisar y andar revisando la funda cada vez que la llevas, cada vez que la usas o la acabas de usar. O sea, son fundas para llevar siempre. No sé si al cabo de un año de portar siempre la misma pistola y llevar siempre la misma funda, la tornillería se tendría que revisar, yo recomiendo que sí. Con estas fundas no sería necesario porque aguanta más que de sombra. El tema de los niveles de retención, voy a hablaros del nivel de retención de los portacargadores, ya sean exteriores o interiores. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, en estos de aquí, de los 17, que son de OVB, si os fijáis, queda marcado totalmente donde iría la retenida del cargador en la pistola. Eso quiere decir que, si bien también tú lo puedes ajustar con esta goma de aquí del centro, también tú puedes ajustar el nivel de extracción cuando los tengas que utilizar, los cargadores, cuando los introduces, se oye un clac. Este clac que se oye ya te da una seguridad de que no se caigan cuando estén llenos, por ejemplo, en este caso, no es de 17, sino que sería un colón más 5. El peso que conlleva, en el caso de que haya un forcejeo, de que me caiga, de que me mueva, de que los cargadores no cayera. Hablando de una zona exterior. Aparte también, en esta parte interna, también tiene la forma el propio cargador. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me los coloco en el cinturón, el propio cinturón y los propios pantalones ya le dan una tensión extra a efectos de extracción. Por eso hay que ir con ojo cuando hablamos de fundas de termoplástico, dependiendo de la forma que estén compuestas, hechas, si son fundas muy genéricas, muy lisas, que no se les ve según qué forma, aquí la tensión sí que se la tiene que dar la funda. La propia funda con el Kidditz, o ya sea en el arco guardamonte, o ya sea en la ventana de extracción, aquí sí que se tiene que oír un clac y que tenga la forma para esa tensión. Pero en este caso, estas fundas están tan bien hechas y tienen la forma del arma, tan a la perfección de que incluso, no sé si se va a apreciar en el vídeo, se ve incluso la retenida de corredera, también tiene la forma. O sea, toda la forma de esta parte del armazón que queda cubierta, tiene la forma del arma. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesario que tanto en el arco guardamonte como en la ventana de expulsión tengan ese nivel de retención extra, que sería nivel 1, como sabéis, nivel 1 es que solo se puede extraer hacia arriba y solo la puede extraer el operador, ni hacia los lados exterior, ni hacia atrás, ni hacia adelante. Al tener esta forma tan bien hecha, estas fundas, la propia tensión se la vas a dar tú mismo. Si bien que las fundas interiores también se suministran con estas dos gomas para que tú le puedas dar más abrace o menos abrazo. Pero la tensión se le va a dar el pantalón y el cinturón. Eso quiere decir que no es necesario que tanto en el arco guardamonte, como vuelvo a repetir, como en la parte de la ventana, tengan este tipo de forma. Porque estas fundas, cuanto más apretada estén, cuando la llevamos interior o cuando la llevamos en W, que la llevamos en el lateral, ese propio aplaste que hace el cinturón cuando lo apretamos ya le dan un nivel de retención suficiente para que sean unas fundas correctas, vuelvo a hablar, nivel 1. En este caso, de estas fundas de este tipo, yo evidentemente no las considero fundas aptas para ciudadana porque solo tienen un nivel 1. pero para fundas de porte recreativo, de porte en ciertos aspectos, ciertas funciones militares y estas fundas para porte diario, para mí son excepcionales, son las correctas. Volviendo a lo de siempre, que esto estoy seguro que ya casi todos lo sabéis o estoy seguro que prácticamente todos lo sabéis, es tan importante el desenfunde como el enfunde. Lo importante que tiene el grosor de estas fundas, que es de casi 2 milímetros, es que en el momento que ha habido una extracción y por lo que sea, esto de aquí me molesta, yo tengo que ser capaz de enfundar prácticamente igual de rápido que desenfundado. Al tener este grosor, estas fundas de Kidditz, aunque yo las lleve muy apretadas, este Kidditz tiene la suficiente teracidad para mantener la forma. Y eso quiere decir que, si tuviera que volver a enfundar, siempre encontraría el hueco para volver a enfundar otra vez. Eso no sucedería con las de neopreno o con las de tela. Por eso siempre soy más partidario de llevar este tipo de fundas rígidas a no llevar unas fundas que sean blandas. A efectos de los enganches que lleva de sujeción. En las interiores, en lo que sería IWB, para portar en apéndice, no lo hacerá alguna atrás, llevan este tipo de click, si bien también existen otros click diferentes y otras funciones que a mí personalmente no me gustan, pero esta empresa también, si el consumidor decide que, por ejemplo, en vez de llevar este, decide llevar un ulti-click, pues también se puede llevar un ulti-click. a efectos de fundas exteriores o WB nivel 1. Como veis, no lleva las fundas cerradas, no lleva los paddles cerrados. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario quitarse el cinturón, pasarse la funda y luego volver a atarse el cinturón. De esta manera, si yo decido hacer un porte oculto en exterior, yo simplemente, poniendo, pasando por estos pasadores de aquí de retención, que tiene abiertos, yo me podría colocar la funda de una forma muy sencilla y la funda desde aquí ya quedaría asegurada completamente. En el caso de que yo decidiera hacer un porte oculto, pero o WB. En el caso de que termina mi jornada o termina mi día a día, yo llego a mi zona fría y decido quitarme el cinturón, quitarme la funda, pues es muy sencillo quitársela, de esta manera. Hay que decidir de las fundas interiores, totalmente más ocultables. Vamos a poner un caso que sea una Glot 17 o una 43, que es más fácil de ocultar. Si os fijáis, este tipo de fundas suministran con esta pieza de aquí, que se llama Clow. Esta pieza que se llama Clow, sirve para que, cuando tú pasas la línea del cinturón, que la pasarías por este enganche de aquí, en esta parte de aquí, lo que harías sería presionar la funda para que el grip del arma se quedara pegado. Al quedarse pegado, sería más fácil de ocultar. Está muy bien colocado, porque también hay muchas fundas que te suministran el Clow, pero suele venir un poco muy arriba, o suele venir un poco hacia abajo. Si no sigue la misma línea del cinturón, nos podemos encontrar en que esta pieza, que es el Clow, se introduciría debajo del cinturón, y entonces la funda se quedaría así. Y a efectos de hacer el desenfunde, no podíamos introducir estos tres dedos para poder hacer el desenfunde, o al revés, se quedaría en la parte de arriba, y no encontraríamos y localizaremos el arma siempre en la posición cero, en la posición neutra. Como veis en este caso, es una Clot 17, cuando tú la introduces colocándotela, con este tipo de engache, el Clow empuja el grip hacia adentro, y es muy sencilla de ocultar. Esto es una sudadera, pero con una camiseta sucedería lo mismo. También se quedaría bastante. Hablamos de una 17, no estamos hablando de una 43 o una 26, o una Hellcat, hablamos de armas que son bastante grandes y se ocultan a la perfección. En el caso de la Real, exactamente igual. Y se ocultaría, y quedan bastante ocultas, quedan muy bien ocultas. A efectos de extraer. Lo que os decía, si este Clow no está correctamente configurado y colocado, si se quedara muy hacia abajo, se quedaría hacia aquí. Y a efectos de ello, poder hacer una extracción, no podía introducir estos tres dedos, que son los encargados de hacer el tirón para poder desenfundar. Si estuviera mal colocado y estuviera hacia arriba, pues lo mismo, se quedaría hacia arriba y el arma no se quedaría en esa posición inicial cero que yo me la he colocado. Yo con estas fundas he probado desenfundar de sentado, andando, yéndome hacia atrás, desde el suelo y mantienen la posición cero a la perfección. Como he dicho antes, todos los modelos, todas las terminaciones, en el caso de que, en este caso son de carbono, pero también existe un símil de piel, existe el carbono normal, el verde, el carbono normal, el azul, en fin, existen infinidad de tipos de quides que en el momento que tú seleccionas para poder adquirir estas fundas, pues seleccionas todo lo que quieres. Ya no solo hace fundas de este tipo, o WB, o fundas para aportar en el puerto oculto tipo appendix, sino que también realiza unas fundas colocándoles un pádel, que este pádel, por ejemplo, en este caso en concreto es para aportar en un sistema mole, en el chaleco o en el cinturón, y también tú le puedes dar la tensión y retención que tú quieras a efectos de extracción. En este caso, si estuviera colocado, si yo quisiera extraerlo, este tiene esta dureza, pero yo le puedo colocar la dureza que yo quiera mediante esta goma, dándole esta tensión. Y es una opción muy apta para aportar este tipo de esposa, este tipo de grillete, para colocarlo aquí o para colocarlo en el caso donde estime oportuno el operador. En el caso de que queráis mirar modelos, terminaciones, formas, precios, disponibilidad, tendréis que poneros en contacto con Veratros Pace, la asociación Sina de Modelucro, que es la encargada en distribuir este tipo de productos. y vamos a poner un vídeo pues haciendo uso de este tipo de fundas, ya no solo yo, sino otros operadores. Tres Tres Y Tres Y ¡Suscríbete! Si bien son fundas que no tienen ningún tipo de retención, simplemente tienen la retención nivel 1 para poder extraer hacia arriba, son fundas también que requieren mucho entrenamiento como cualquier funda, cualquier elemento que se porte en nuestro día a día. Hay que pensar siempre, ¿cómo me voy a encontrar yo en el caso de que tenga que hacer uso de esto? O en el caso de que tenga que hacer uso de esto. ¿Cómo va a estar mi cuerpo? ¿Cómo me voy a encontrar yo? Eso quiere decir que si no tenemos una memoria muscular y tenemos un entrenamiento correcto, todo lo que llevemos, aunque sea de muy buena calidad como son estos productos, no va a servir de nada. Así que entrenar duro, entrenar humilde real y los resultados serán los esperados. ¡Nos vemos en el rancho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!